¡Hola! No sé cuál va a ser el resultado de que yo esté subiendo esto. O me dejan de seguir todos o se acaban de risa. Cuestión, estaba acá rancheando, muy tranquilo, editando, obvio. Y de nada me acuerdo que tenía un video de una situación que ocurrió cuando estábamos de viaje con Candy, que nunca lo subí. Pero no lo subo porque no entiendo si les va a causar gracia o no. A mí me parece tan gracioso, y a todos los que estuvieron en esa situación les parece tan gracioso, que literalmente lloramos de la risa. Pero si no estuvieron ahí, no sé si les va a causar gracia. La cuestión es que cuando estábamos de vacaciones, pueden ver el vlog, se metió una comadreja en el cuarto. Literalmente se metió una comadreja en el cuarto por la casa de la playa. Y fue toda una secuencia, ¿se imaginan atrapar la comadreja? Entonces yo no tuve la mejor idea que hacer qué, que dejar la camarita ahí filmando todo. Dije, listo, lo dejo filmado para un vlog en YouTube. Y lo más gracioso es cómo está editado, creo. Así que bueno, se los dejo para que lo miren. Y ustedes me dicen si es gracioso o no. Y si no es gracioso, perdón. Nos estamos mirando a los ojos. Nos estamos mirando a los ojos. ¿Eh? ¿Eh? Ay, es muy chiquita. Es un hamstercito. Sí, quieren... ¿Quieren adoptar? No, 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 bueno. No, 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 no. ¿Qué pasa si no es? No, 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 no. Lo que dice es un humano cero. ¿Qué pasa si no es mi mente? ¿Ya? la rata la rata ella esta no creo que se sube la cara no jodeme que la perdimos no la agarraste? no se no esta donde? no no porque esta la mamá la mamá que linda que linda día que linda día si que linda comandés porque que eso? ay pobrecita qué pobrecita